Es probable que para esta semana se inicie con la rehabilitación de algunos caminos y asfaltado de tramos principales que se encuentran en mal estado en la zona rural del municipio de Minatitlán, Veracruz, así como también se espera que se reanuden las obras inconclusas que en repetidas ocasiones han buscado reiniciar campesinos del área rural. De acuerdo a Raúl Cisneros Reyes, secretario del Patronato Camino Asfaltado Capuacana Toyac, con el apoyo del alcalde José Luis Sáenzoto, se ha logrado avanzar con estas peticiones de antaño de los hombres del campo ante la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Se hizo un viaje a Jalapa, estuvimos con el secretario de Gobierno, Erick Lagos, con el subsecretario Marlon Ramírez y la idea es que el día jueves se arranque esto, definitivamente ya. Se arranque con las obras. Así es. ¿Cuántos tramos se están haciendo? Pues de hecho lo que a nosotros más nos preocupa y a la gente le preocupa más es el camino principal y es por lo que estamos aquí, que es, le vuelvo a repetir, el tramo Camino del Chiflido, Emiliano Zapata y continuar con el asfaltado, que faltan alrededor de 6 kilómetros, de un promedio de 22 kilómetros de Ojo de Agua yucatecal. Así que ese tramo ya está avanzado. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.